hola tienes un minuto esta semana te hablo de lo mejor del personal branding en 2020 y cierto ha sido un año un poco peculiar no vamos a entrar en detalles pero en personal branding ha habido cosas muy interesantes que he recopilado en este post son buenos contenidos y entre estos contenidos vamos a tener una recopilación de lo que para mí ha sido los mejores post los mejores podcast los mejores vídeos los mejores ebooks y los mejores eventos en el post también veréis que estos contenidos de muchísimo valor son gratuitos y os permitirán empezar el año que viene con mejor pie que todos esperamos que sea un año mucho mejor que este y ahora ya sin más os dejo desde la torre mare nostrum de barcelona hasta la semana que viene y